Hoy les voy a hablar de Simón Bolívar, un gran libertador de América. Nació el 24 de julio de 1783 en Venezuela cuando a este país tenía apenas 6 años y contaba con menos de 45.000 habitantes. Era el cuarto hijo de una de las familias más adineradas de Caracas y como su madre estaba muy a enfermar, fue amamantado por dos esclavas negras. Cuando tenía 3 años, su padre Juan Vicente Bolívar, coronel del ejército español, muere. Y 6 años más tarde, muere su madre. Esta situación fue muy triste para él y también enojante, ya que él junto con sus hermanas quedaron a cargo de sus tíos Esteban y Carlos Palacios, con quienes no se llevaba muy bien. Con tan solo 12 años, decide huir de su casa y termina siendo interno en casa de Don Simón Rodríguez, quien descubrió en él sus excepciones y cualidades y formó su corazón para la libertad y la justicia. A los 14 años, ingresa al ejército español como subteniente y cadete de su majestad y hace el primero de una serie de viajes que completarán la formación del futuro estadista. Viviendo en Madrid, tomó clases de etiqueta, esgrima y baile, aunque se inclinó por los estudios literarios y científicos. En el año 1800, se casa con María Teresa Rodríguez del Toro. Dos semanas después de casarse, regresa a Caracas, donde monta un fondo de comercio y lo ascienden como teniente en el ejército de su majestad. En el año 1803, su esposa muere de fiebre amarilla y dice que nunca más volverá a casarse. Luego de este acontecimiento, Simón decide regresar a Europa. En el año 1805, junto con Fernando del Toro, jura romper las cadenas opresoras del poder español y viaja hacia Estados Unidos ya independizada. El 19 de abril de 1810, renuncia el capitán Vicente y junto con Bello y López, Méndez y la ayuda de Inglaterra, forma una junta que reemplace al gobierno español. En el año 1811, Bolívar viaja a Inglaterra y le pide ayuda a Francisco Miranda para la liberación de Venezuela. El 4 de julio de 1811, logra la independencia del continente y la Primera República. En noviembre de 1812, con 29 años, forma campañas militares contra España. En el año 1813, logra la liberación de los pueblos de Magdalena. En 1814, lo nombra el mandatario de la Confederación de Nueva Granada y General de División. En septiembre, lo nombra el mariscal de campo, pero decide llamarse libertador. También comanda la liberación de Oriente. A fines del año 1815, en Haití, con el apoyo del presidente Luis Flexión, se compromete a liberar a los esclavos negros. ¡Suscríbete al canal! En el año 1816, dirige la campaña de Oriente. En 1818, Bolívar se reúne con el río de la Plata. En 1819, sigue batallando y obtiene triunfos y lo nombran como nuevo mando supremo de la campaña militar. En 1822, conoce a Manuelita Sáenz. En 1824, se dirige hacia la Batalla de Junín, donde el ejército español es derrotado. En 1826, no se logra la unificación continental que propone Bolívar. Entonces él decide dejar su mando, pero el Congreso lo rechaza. En 1828, el ejército en su contra intenta matarlo, pero Manuelita Sáenz se lo impide. En 1830, como su proyecto de unificación continental no funciona, pierde su poder y toda su fortuna, pero también lo echaron de su nacionalidad o origen al no contar con pasaporte. Quedando así, el 17 de diciembre fallece. ¡Fájese! 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 ¡Fájese!